Ejercicio 11. Las herramientas apropiadas para hacer corrección de imágenes son pincel corrector y pincel corrector puntual. A una imagen intenta corregirle las imperfecciones del rostro como ser granos con la herramienta de pincel corrector puntual. No tienen que ser muchos los granos ya que Photoshop toma muestras de pixeles de los pixeles cercanos a la imperfección. Y a otra imagen que tenga cables, intenta borrarle sus cables con pincel corrector. Ambas imágenes guárdalas con formato justa PG dentro de la carpeta asignada. Nos acercamos un poco con la lupa y seleccionamos la herramienta pincel corrector puntual. Verificamos el tamaño, que no sea muy grande ni muy chico, y la dureza. Sugiero ponerle dureza en cero. Hacemos un clic, mantenemos apretado, y va corrigiendo las imperfecciones de la piel. Manteniendo la barra paseadora apretada, nos desplazamos por la imagen. Control cero, para alejarnos. Una vez que creemos que el trabajo ya está concluido, lo guardamos. Vamos, archivo, guardar como. Formato JPG, guardar. Y ahora abrimos una imagen. Que contenga cables. Nos acercamos. Seleccionamos la herramienta pincel corrector. Y haciendo un clic en Alt, pasamos sobre la zona. Alt, y seleccionamos otra sección. En la cual no haya más cables. Una vez que creemos que está de juego, control A para alejarnos. Guardamos la imagen. Dentro de nuestra carpeta asignada. Sorrel. No. Sorrel. R vécuta. Sarrel. Réemar. Sarrel. Réemar. S Charleso. богler.